Son verdaderas joyas sobre cuatro ruedas con intervenciones estéticas y mecánicas que hacen de estos automóviles objetos de colección y de gran atractivo para los aficionados. En el gimnasio de la ANEF en calle Roca se pueden conocer estos modelos y ayudar de paso a las jornadas por la rehabilitación. Nos organizamos con harto tiempo, pedimos ayuda en hartos lados, como en todas partes, siempre la mitad nos apoya, la otra mitad hacemos ellos sordos, pero nunca está de más dejar porque todos tenemos hijos, familias y los problemas siempre están, así que por eso siempre tenemos la mente de poder apoyar a todos. Así que el tiempo de los chicos, vienen chicos de Argentina, dejan la familia allá para poder participar, chicos acá de Natales, de Pontarenas también. La muestra se puede visitar este sábado a partir de las 3 de la tarde. La entrada cuesta 1000 pesos para adultos y 500 para niños y todo lo que se recaude irá a la campaña solidaria. Son todos autos modificados, autos que no vemos en las calles todos los días y nada, queremos sacar adelante el tema de lo que es realmente el túnel, los estilos JTM y para que no nos sigan confundiendo con lo que son autos deportivos, carreras clandestinas, ruidos molestos y esas cosas. Para eso igual aprovechamos estas instancias de hacer eventos como corresponde. Mañana va a haber danza urbana y van a haber competencias de los autos, entonces esperamos que venga más gente y el tema de las jornadas, la campaña va bastante bien, hicimos un bingo y fui al bingo y hubo mucha gente, se recaudó harto dinero y también estamos con el tema de las rifas y esperamos vender muchas más. Y también he visto que hay como actividades que hacen como particulares para cooperar con las jornadas y eso también se agradece. Son 25 autos en exhibición que se pueden admirar y además conversar con sus propietarios para conocer más de esta afición a los autos modificados. Son 25 autos en exhibición que se han convertido en la jornada de 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 la jornada de